En los hostales de este abril la vida entera En la guantera de los taxis De la noche en el derroche de moral de las esquinas En las ruinas de tu circulante esfera Todas las putas se alegran en primavera Se muere el mundo y la música se queda Y la voz de las arenas hacen bailar a las penas Repasos rotos y dos ángeles anuncian Que están cumpliendo condenas Son tus ojos, este es el palo y la vela El último barco Que la noche siempre se llena Y estremece la mar En la noche de Santillón Que la libertad espera Para hacer vigas o fútbol en todas las carreteras En los cristales asustados por sirenas En los escotes de ovación Puerta grande en las canciones que nunca tienen bandera En las caderas de las niñas De adelantes todas las flores se alegran en primavera Se muere el mundo y la música se queda Y la voz de las arenas Y la voz de las arenas hacen bailar a las penas De pasos rotos y dos ángeles anuncian Que están cumpliendo condenas Que están cumpliendo condenas Son tus ojos, este es el palo y la vela El último barco Que la luna siempre se llena Y estremece la mar En la noche de Santillón Que la libertad espera Para hacer vigas o fútbol en todas las carreteras ¿Quién tiene la luz? Solo dos ojitos pa' adentro ¿Y quién harás tú? Yo una nube a fuego lento ¿Y quién tiene la luz? Solo dos ojitos pa' adentro ¿Y quién harás tú? Yo una nube a fuego lento ¿Y quién harás tú?